Ay, por amor de Dios, la distancia en gran proporción Me acerca a ti profundamente Y puedo ver que estás detrás de algo que busco yo también Quiero amor, sin dar una sola explicación Nunca jamás dejes de creerme Lo que parece no lo es necesariamente, no realmente Quiero amor, sentiré el calor de tu alma en mi pecho y en mi frente Quiero amor, uno de esos que me mata lentamente Todo estaba muy bien, pero algo andaba muy, muy mal Solo quedaba contenerse Y la verdad, decir ya está, no ayuda tanto por terminar Tanto mucho más por comenzar Solo el amor puede salvarme Puede salvarme Al confesar que quiero amor Yo quiero un amor de casa transparente Solamente quiero amor Sentiré el calor de tu alma en mi pecho y en mi frente Quiero amor, del que no nos hace perder el contacto con la gente Quiero amor, un amor que se levante de la muerte Totalmente muy, muy diferente Quiero amor, del que no nos hace perder el contacto con la gente Quiero amor, del que no nos hace perder el contacto con la gente Qué linda estás esta mañana Al diseñar la retirada Toma mi amor, toma tu jugo Antes de ir por nuevo rumbo No es el final, no Es ingresar a otro futuro Qué bien te ves Vestido nuevo Celeste largo Irregalado Quieres huir y yo seguir A tu lado Y dejar ir Lo que ha pasado No es el final, no Es aceptar Que terminamos ¡Gracias! No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. No es el final, no, es empezar un nuevo mundo. Tengo miles de fantasmas Hablándome de cerca al oído Me dicen que estoy muy solo Y me ofrecen compañía Tengo a un séquito de fantasmas Rebuscando entre tus cosas Están debajo de tu cama Están debajo de tu ropa Necesito salir hasta el amanecer Fantasear con matarte Y pretender que estoy bien Pretender que estoy bien Yo genero la ley Yo genero la ley Thank you I know That's why I know ¡Suscríbete al canal! No te quiero ver más, ni aquí o ni allá Vete de mí, vete de mí Me enamoré de una bestia infame Astuto animal del monte Creí su palabra Confía en que ya no había De mi corazón su anticucho Y pide lo que no da Piensa que se le juega mal Lo pienso porque ella es tremenda Deja el pasado y confía en mí Todo va a ser diferente esta vez Y es otra vez la misma mierda No vale la pena creerte No es la primera ni octava vez No vale la pena creerte Solo valido mi estupidez por dejarme absorber Por tu centro, por tu centro de gravedad Venga, 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 descase Venga, venga Venga, venga Venga, 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 v la perdí. Caminada de mi mano no supe tener cuidado, la perdí. Juro que no quise hacerle no leía la verdad que el 25 de abril yo estoy de ahí. Autonegada coqueta pulgando su escopeta al percibir que la herí. Dice ser pura ciencia la hora de sentir lava de volcanes. Tiene genes de una chica y un gigante y duro cuore que le hace sobrevivir. Mi amor estaba a mi no me daba tiempo solamente huir así huir de mi huir de si. Hay un vacío en mi alma que hace resonar más fuerte en nuestro fin. De adorable aborrecible en nueve meses ha sido como el parir por la nariz. Mi nena fue esta fumeta de jet y cuando fui tan bella no hizo nada. Yo me di de cuerpo entero y ella solo dio la espalda que el abril no era feliz. Pero te quiero viendo que me rompa un pie al tratar de huir. así huir de ti huir de mi huir. Así huir de ti huir de mí. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no De una nube Que deforma trayectoria Trayendo versiones nuevas de casa Nunca resuelve las vueltas, las vueltas en línea recta Nunca resuelve las vueltas, las vueltas en línea recta Se traslada de un punto Todo el resto es solo causa de su efecto Que goberna en sus puntos Se depende del requisito de los clubes de casa Nunca resuelve las vueltas, las vueltas en línea recta Nunca resuelve las vueltas, las vueltas en línea recta Nunca resuelve 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 las vueltas en línea recta Gracias.